¡Hola chicos! Hoy estamos aquí para una serie más de valores y el tema de hoy es sinceridad. ¡Acompáñenos! ¿Sabes qué es la sinceridad? La sinceridad es una cualidad moral de gran valor y se fundamenta sobre el apego a la verdad. Hay una ley de comportamiento social que nos impide decir al 100% lo que pensamos, aunque hay veces lo deseásemos. Porque la sinceridad sin moderación puede ser mal vista o hiriente. Al ser sinceros debemos medir nuestras palabras. Hoy traje una invitada muy especial, mi amiga Lea, la leona. ¡Hola Lea! ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo soy Lea, la leona. ¡Uy! ¡Qué miedo! Amiga, hoy hablaré de un tema muy importante con los niños, sobre la sinceridad. ¡Yo soy muy sincera! ¡Ay! ¡Qué bien que eres sincera! Pero, cambiando de tema, amiga, ¿te diste cuenta que yo cambié el look? Mira mi maquillaje, mi cabello. ¿Te gustó? ¡Ay! Disculpa decirte, pero creo que tu cabello está pésimo. ¡Ah! Creo que estás llena de hogueras y creo que tu batón está muy oscuro. ¡Ay no! Pero, amiga, ¿cómo puedes hablar así conmigo? ¡Ay! Es que estoy siendo sincera. Pero, esto no es sinceridad. Esto es ser descortés. ¿Eh? Sí. Y te voy a enseñar hoy qué es la sinceridad, para que no seas tan malcriada. Ser sincero es hablar la verdad, pero tenemos que saber cómo hablar, para no herir a las personas. Hablamos con cariño, sí o no, para no disminuir a otro, a un amiguito, a una amiguita, a mi mamá, o a mis hermanos, no sé. Tenemos una manera toda especial de hablar con estas personas, y no como le hablo conmigo, porque ha sido descortés. En la Biblia, hay una historia de un hombre que ha sido según el corazón de Dios, porque era una persona muy sincera. Vamos a escuchar lo que dice la Biblia respecto a David. ¡Oh! ¡Qué bueno! Bueno, voy a escribir, puede virar una música. ¡Oh! A propósito, ya es hora de la oración. Señor Dios mío, crea en mí un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches, Señor, delante de ti, y no me quites de tu santo espíritu. ¡Gracias, Dios! ¡A propósito! ¡Ya es hora de volver con las ovejas! ¡Ovejitas! ¡Ovejitas! David era sincero, él nunca trataba de ocultar sus errores, él decía la verdad, y por eso fue según el corazón de Dios. Si queremos ser según el corazón de Dios, así como David, debemos ser sinceros, y nunca se olviden. Dios los hizo especial, y él los ama muchísimo. ¿Qué les parece si respondemos a esas preguntas? Ya ves, lea la historia, David se preocupaba en ser sincero y agradar a Dios. Y para agradar a Dios, nosotros no debemos de herir a nuestros amigos, a nuestros compañeros. Ay, amiga, me siento tan mal de haberle hecho todas esas palabras. Bueno, te prometo que desde hoy en adelante voy a medir mis palabras, y voy a tratar de hablar con cariño. Discúlpame por todas esas palabras que le dije. Está bien, amiga, te perdono. Gracias. Así como David, niños, seamos sinceros, busquemos agradar a Dios, y agradar a Dios significa que no vamos a herir a nuestro prójimo, amemos unos a los otros, seamos sinceros. Que Dios los bendiga.